La importancia de la vitamina B12 en el organismo. La vitamina B12 es importante porque es un nutriente que ayuda a mantener la salud de las neuronas y de la sangre. Contribuye también a la formación del ADN. También ayuda a prevenir la anemia megaloblástica, trastorno de la sangre que causa cansancio y debilidad. Así que como vemos la vitamina B12 es muy importante. ¿Qué cantidad necesitamos al día? Aproximadamente 2.5 microgramos. El cuerpo almacena esta vitamina y los efectos de su deficiencia pueden tardar años. Sin embargo no hay que dejar de lado el que debemos consumirla regularmente. Se dice que la vitamina B12 sólo está presente en productos de origen animal como la carne, el huevo o los lácteos. Sin embargo no es que la produzcan o sinteticen los animales porque de ser así nosotros también lo haríamos. Sucede que la vitamina B12 es sintetizada por bacterias. Sí y estas bacterias son de la tierra. Están en el suelo, en la tierra. Los animales las adquieren precisamente de ahí, del suelo. Pero estaríamos hablando de suelos vírgenes en los que no haya pesticidas ni químicos. La industria alimenticia se ha encargado de ir eliminando y acabando con estas bacterias. Así que los animales de granja tampoco la consumen y por eso no pueden aportar suficiente vitamina B12. Quizás si habláramos de animales silvestres o de plantas silvestres si la encontraríamos con mayor facilidad. El caso es que no importa el tipo de alimentación que lleves, podrías tener una deficiencia de esta vitamina, por lo que lo ideal es suplementarse. ¿Cuáles son los síntomas de deficiencia y quiénes deben tomarla con mayor regularidad? Te lo diré en un próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!